Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a maquillarnos, maquillaje de noche. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Soy Silvia. Vamos a maquillarnos, a cambiar maquillaje de noche. Me puse un vestidito moradito, muy padre, porque tengo una fiestita. Entonces, vamos a ponernos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Hola, María, ¿cómo les va? Vamos a ocupar sombras moradas. Me dijeron que querían morado, querían brilloso. Querían brilloso, vamos a ocupar sombras brillosas, ¿ok? Pero primero vamos a empezar con la ceja. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Qué bueno que me están saludando. Vayanme saludando para saludarlas también yo. Y si me dicen dónde me visitan, de dónde me ven, de dónde me visitan. Me dicen para también irla saludando. Entonces, lo primero que voy a hacer es me voy a poner primer, pero quiero primer de ojos. Recuerda que el primer de ojos tiene diferente fórmula al primer de cara, ¿ok? A mí me gusta el primer de ojos para la sombra y el primer de cara para la cara. Si tienes la piel muy grasosita, zona T, grasa, y quieres que te duere más el maquillaje, entonces también ponte, también tienes que poner un poquito de, este, ponte un poquito de tu spray fijador. Hola María, saludos a la Ciudad de México. ¿Qué tal el frío? ¿Qué tal está el frío? Acá está haciendo mucho frío. Ya ni sabía ni qué ponerme, ¿por qué? La fiesta no sé si va a ser afuera o va a ser adentro. Entonces, no sé, no sabía qué ponerme de vestidito. Vamos a ocupar también el delineador negro. Hola Maribel, hola Nayeli, ¿cómo están? Qué bueno que me están saludando. Lo prometido es deuda. Maquillaje de noche. ¿Cómo ven? Para ponernos bien guapas, con unas sombras brillositas. Vamos a ponernos muy, muy guapas. Vamos a ver, ¿qué tal? ¿Qué tal nos queda? Hola Dani, ¿cómo estás? Qué bueno que me están saludando, chicas. Me da mucho gusto que me saluden y me da mucho gusto que me acompañen. Gracias por acompañarme, gracias por saludarme. Y vamos a empezar. Entonces, lo primero que voy a hacer es me voy a poner mi spray fijador en la cara. Y lo ideal es ponerte un poquito de primer. Voy a empezar con la ceja, ¿ok? Porque como voy a ocupar colores fuertes, voy a ocupar estos colores brillositos. Este, no quiero, no quiero mancharme la cara. ¿A dónde vamos? Vamos a una fiesta, vamos a una fiesta. ¿Cómo ves? ¿Sí vamos a una fiesta o no? Vamos a maquillarnos. Maquillaje de noche. Voy a ocupar dos tipos de bronzer. Un bronzer aquí, así como coloradito, para que se vea así como que más bonito el maquillaje. Vamos a ocupar las fibras también, delineador negro líquido, para que se vea así más profesional el maquillaje de noche. Vamos a ocupar también una sombra en crema y una sombra en brillitos, ¿ok? Para que nos quede muy, muy padre nuestro maquillaje. Y ando buscando mi primer de ojos. Y si no lo encuentro... Y si no lo encuentro... Vamos a poner el maquillaje nada más de cara. Bueno, vamos a ponerse el primer de cara, porque no lo encontré. Lo busqué y lo busqué. Y no lo encontré. Vamos, entonces empezamos con este. ¿Cómo están todas las de México? ¿Eh? Con lo del buen fin. Puras ofertas, ¿verdad? ¡Qué padre que están comprando! Cuéntenme. Acá ya vienen las promociones también en... Bueno, aquí en Unique están para todos en México. Solamente en México, ¿eh? Son bien, bien afortunadas. Vamos a poner un poquito de primer, ¿ok? Lo ideal es ponerte primer de ojos en los ojos. Pero como no lo encontré, vamos a poner primer de cara en toda la cara. Entonces, este... Estaban viendo que... La mayoría de la gente... Aquí ya ven que... Yo vivo en Estados Unidos. Y aquí empiezan las ventas así súper buenas. Desde ahorita ya empiezan. Ya ves que está el Cyber Monday y luego está el Black Friday. Entonces, este... Van a empezar... Van a empezar... Las de Unique empiezan el... El 22. Y este... Para todo el país. Para todos los países. Pero en México, solamente para México, tenemos ahorita lo de tres meses sin intereses usando Paypal. Y este... Y este... Bueno, vamos a ocupar la paleta. Bueno, vamos a ocupar la paleta de la ceja. Esta me gusta mucho, chicas. Y lo primero es que me voy a cepillar mi cejita. Me andaba alisando el cabello para quedar más presentable. Un poquito de esto. Delineador. Ahorita, por ejemplo, como va a ser de noche, me va a poner el lineador más oscuro. Ok. Y le puse este producto. El wax. Y aquí la línea arriba, línea abajo. Si no tienes buen pulso, acuérdate que le puedes hacer poquito a poco, ¿ok? La línea arriba, línea abajo. Y luego ya la voy a rellenar con otro tono, ¿ok? Saludos, Fernanda. Hasta Veracruz. ¡Qué bueno que me están saludando, chicas! Gracias por acompañarme y gracias por compartirme. Denle compartir. Me estaba poniendo otro tono. Tono oscuro y un poquito de este brillito, ¿ok? Gracias por acompañarme. Gracias por verme. Gracias por compartirme. Que tengan muy bonito viernes. Acá está haciendo frío. Está bien rico, así como que para un chocolatito caliente. O un tecito. O un vinito. Va a haber un evento de latinas en Utah. Ya ven que yo soy representante de Unique. Entonces, va a haber un evento del mercado latino en Unique. Antes estaba nada más en Unique el mercado mexicano. Bueno, el mercado americano. Y se dieron cuenta que somos muchos latinos en Estados Unidos. Que el mercado es muy grande. Hola Mari, ¿cómo estás? Entonces, van a ser la inauguración del mercado latino en Utah. Y va a haber eventos. Va a ser como que en las oficinas. Miren, ya me la delineé. Ya nada más me la relleno. Entonces, va a ser en las oficinas de Unique en Utah. Y luego, va a haber demostraciones de maquillaje. Clases de maquillaje. Voy a poner la clarita. También va a haber tips. Y todo eso. Vamos a poder probar todos los cosméticos. Que yo ya tengo bastantes. Pero vamos a poder probar todos. Y está abierto para todo el mundo. Todo el mundo puede ir. No nada más representantes. Y va a ir la prensa. Y va a ir... Este... Va a estar muy padre. Entonces, es el 6 de diciembre. Y yo quería ir. Y ya compré mi boleto. ¡Uh! Ya me voy. Quería ir porque... Este... Se ponen muy parecidos eventos. Entonces, ya. Sí voy. Sí voy. Ah, muy bien. Muy bien, Fernanda. Sí. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Porque te va a encantar. Y yo les voy a ayudar, chicos. A mí me gusta mucho. Ayudarlas en todo. Entonces, ahorita nada más que me acabas de maquillar. Te marco para platicar. Me da mucho gusto cuando se quieren unir. Lo padre de Younique es que acuérdate que no hay compras obligatorias. Entonces, lo puedes tener para consumo o para negocio. Entonces, yo empecé para consumo, ¿eh? Yo empecé para consumo, chicas. Y se fue dando el negocio. Pero lo que me gusta es que no tienes que estar comprando mes a mes. Porque muchas veces esos negocios que tienes que estar comprando mes a mes o tienes que pagar cuota de inscripción muy alta. Pues, no es correcto. Porque batallas mucho para hacer negocio, ¿no? En cambio, este de Younique es muy noble. Es muy fácil para que puedas inscribirte porque nada más son $1,800 pesos. O $99 dólares. Y te dan casi $6,000 pesos de cosméticos. Y, por ejemplo, en Estados Unidos te dan $313. Y nada más pagan $99. Entonces, es muy buen negocio. Porque está padre que hagamos un negocito en tu tiempo libre. Yo me metí. Yo no soy buena para las ventas, ¿eh? Me metí para mi consumo. Pero en eso empecé a vender con mis amigas. Y luego fue cuando empecé a hacer videítos. Tomé cursos de maquillaje. Y me animé a hacer videos. Pero, este... Vean mis primeros videos, chicas. ¡Dios mío! ¿Cómo se ingresa? Es bien fácil, Dani. Mira. Entras al... Ahorita te voy a pasar mi enlace. Pero es uniquebysilvia.com Este... Es muy importante que entren conmigo para que yo les ayude. Porque muchas veces la gente paga publicidad. Y se van a otras tiendas de otra gente. Y muchas veces, por ejemplo, se meten con gente que no habla español. Y, pues, luego no las ayudan. Entonces, este... Te voy a mandar ahorita un mensaje para que entres en mi tienda. Pero viene mi foto ahí. Uniquebysilvia.com Y está muy padre. Porque lo puedes tener para consumo tuyo. Consumo tuyo personal. Y ya conforme... Me voy a pasar un poquito para acá, ¿eh? Me voy a pasar un poquito para acá. Y ya conforme, este... Vayas usando los productos y todo eso. Puedes ir tú ofreciéndolos. Pero puedes estar hasta seis meses. Sin ninguna compra. Entonces, está padre porque puedes conocer los productos. Y puedes vender lo que te guste. Nadie te obliga a comprar mes a mes. Y nadie tampoco te obliga a comprar lo que tú... Tú compras lo que tú quieres. Como si fueras a una tienda y tú compras lo que tú quieres. Nada más que de esa compra... Te van a dar... Te van a dar este dinerito. Y dinero electrónico. Entonces, por eso... Por eso es lo padre. Como quiera, te vas a maquillar. Como quiera, vas a cuidarte la piel. Entonces, este... Puedes... Puedes, este... Comprar. Y sabes que ahorita en México... Es el único país, ¿eh? Estamos en trece países. Y en México están dándolo de tres meses sin intereses. Y también están dando... Este... La flexibilidad de... En Banamex. Que te regresan un 10%. O sea, en ningún país lo están haciendo más que en México. Y si van a venir promociones... El próximo fin... Pero son promociones... De artículos. No crean que van a ser del kit. Normalmente no son del kit. Entonces, lo del kit ahorita están... Suertudas. Las que viven en México. Bueno. Ya me puse la ceja. Nada, me la estaba igualando para que me quedara igual. Y me estoy pasando un poquito para acá. Porque me quiero hacer el triangulito que me gustó ayer. Que me lo hice con el iluminador. Ahorita van a ver. Está bien que te pases. No pasa nada. Porque cuando te pasas... Lo vamos a limpiar. Lo vamos a limpiar con el iluminador. Y te puedes poner el iluminador amarillito. O el rosa. Me voy a poner el amarillito. ¿Ok? Porque como es de noche. Para que sea así como que más... Más profesional. ¿Ok? Y haces una rayita. Limpiándote un poquito lo que te pasaste. Y con este iluminador también te estás ayudando a que queden igual las dos... Las dos cejas. No hablo porque luego me salgo. No hablo porque no me quiero salir de la raya. Aquí por ejemplo me pasé un poquito. Entonces ahí me lo estoy limpiando. Lo que me pasé me lo limpio. Y te fijas aquí tengo un huequito. Porque yo no tenía pestañas y me han estado saliendo con el serum. Entonces lo que voy a hacer es... Aquí me estoy poniendo un cuadrito. ¿Te fijas? Y luego ya ahora sí me voy a esparcir bien esto. Esto te lo puedes poner para abajo. Y no importa que se note porque ahorita lo vamos a cubrir con el maquillaje. ¿Ok? Y también en la parte de aquí te lo cubres. Y también en la... Entonces a mí me gusta más el rosita así para el día y para la noche así para eventos así más padre el blanco. ¿Ok? Y aquí me lo voy a rellenar. ¿Ok? Me lo voy a rellenar. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? Me lo voy a rellenar ahí un poquito. Aquí como que tengo medios... Muchos productos. Entonces me lo estoy quitando. ¿Ok? ¿Qué tal esta música? ¿Les gustó o no? Está muy locochona. ¿Cómo les va? ¿Cómo están, chicas? Vamos entonces a ponernos el maquillaje. Y a mis a las cejas vamos a hacernos la sombra. ¿Ok? Y como van a ser estos tonos moraditos, pensaba ocupar este rosita de tono de transición. Y les voy a enseñar la brocha que me encanta. Que esa también viene en el kit. Es esta. Esta me encanta, chicas. Muy fácil de aplicar la sombra con esta. ¿Ok? Vamos a poner ese tono rosita. Y lo ideal es que te lo pones y luego les acudes un poquito para el exceso. Y esta te la vas a poner empezando de aquí para acá. ¿Ok? Estas chicas, esta sombra, esta brocha está muy, muy padre para cuando haces, por ejemplo, el color de transición. Porque queda exactamente en la cuenca del ojo. Y recuerda, si tienes el párpado caído, lo ideal es que te pongas más arribita de la cuenca del ojo. ¿Ok? Y luego también del otro lado. Me dio cosa no haber encontrado mi primer de ojos porque me gusta mucho cómo se ve la sombra con el primer de ojos. Ayer me la puse, o antier, y si pueden ver el video, se ve más fuerte. Y tengo los primer de ojos, no sé dónde lo dejé. Y me lo voy a poner otra vez un poquito más. Entonces me tengo que poner más producto. Para tomar el tono, el primer de ojos te ayuda a que te gusten menos producto y que se vean los colores más fuertes, más bonitos. ¿Ok? Y te dura más. Te dura más. En cambio, por ejemplo, ahorita que me estoy poniendo sin primer, con primer de cara, el primer de cara también te ayuda, pero te va a ayudar más, te va a ayudar mucho más el primer de ojos. O sea, es que los colores se vean más brillantes. ¿Ok? Más brillantes, que te dure más la sombra. Pero bueno, vamos a ponernos esta. ¿Ok? Y luego, entonces se prevé el tránsito. El color de la transición aquí, en todo el parpadito, en la parte del medio. Y luego voy a ocupar un poquito sombra en crema. Sombra en crema. Esta voy a ocupar este tono moradito. Miren qué bonito está este tonito. Este tonito. Este tono. Este tono está, está padre, ¿verdad? Vamos a ponernos con una brocha. La sombra en crema esta que voy ocupando, que también viene una en el kit. Esta sombra en crema se aplica como crema, o sea, se aplica bien fácil, pero seca como en polvo. Entonces está muy padre. Me la voy a poner el párpado este móvil, ¿ok? Esta se aplica muy, muy fácil, chicas. Estas, por ejemplo, las sombras en crema a mí me gustan mucho para la gente que se está empezando a maquillar los ojos. No batallas nada en maquillarte el ojo. Se te hace más fácil, más fácil. Y me voy a poner brillitos en el párpado móvil. Entonces ahí es donde me estoy poniendo el color moradito. También del otro lado lo mismo, ¿ok? Recuerden, enchinas a las pestañas. Me las hubiera enchinado antes, se me olvidó. Pero ahorita me las enchino. Me voy a poner otra vez este. Ya se nos viene casi la Navidad, ¿verdad? Qué rápido, qué rápido, qué rápido, qué rápido se pasó. Entonces, este, esta me gusta mucho, mucho. Porque mira cómo se aplastan, cómo se aplastan. Súper, súper fácil. ¿Cómo están con lo del problema de agua en México? ¿Se solucionó o no? Había oído que tenían un problema de agua en México de EFE. Espero que estén bien. Y también los incendios en California. Espero que todos estén bien controladitos ya. Hola Nelly, ¿cómo estás? ¿De dónde me ven para saludarlas? Yo soy Silvia. Yo soy de Monterrey. Por eso mi acento norteño. Soy de Monterrey, pero vivo en Arizona. En Estados Unidos. De Veracruz. Saludos hasta Veracruz. Ay, Dani, el café ese de la parroquia. Qué bueno, ¿verdad? El café de la parroquia. Mi mamá ya tampoco. Íbamos a Veracruz, pero nada más cruzábamos el río Pánuco. Para comer mariscos. Mariscos. Bien buenos y bien frescos. Me voy a poner esta moradita, ¿ok? Esta que son de brillitos. Entonces, muy, muy bonito. Muy bonito. Ay. Se me antojaba eso también. Esta. Como que está más moradita. Estos tonos son... Me voy a poner este que se llama In Maze. Es una paleta especial, chicas. Ya no existe. Ya no existe... No sé, esta moradita. Este mejor me voy a poner este. El segundo. Se llama Corallos. Ya no existe esta. Esta la sacaron el año pasado. Por, este... Y como son brillitos, se aplastan hacia aplacándose. La sacaron el año pasado por lo de el aniversario de Younique. Younique es una compañía súper nueva. Si la habían oído, no. Si la habían oído, Younique, o no. Esta compañía empezó en el 2012. En el 2012. Y en Estados Unidos, ¿eh? Y en el 2015 entramos a México. Yo me inscribí en diciembre del 2014. Como para estas fechas, haz de cuenta. Y me inscribí porque quería la máscara. Y no sabía cómo comprarla. Entonces, vi un anuncio. Vi un anuncio ahí. Y me voy a poner también un poquito del amarillito. Vi un anuncio ahí en Facebook. Que estaban ofreciendo la máscara. Y dije, bueno, ¿sabes qué? Pues voy a comprarla. La quiero probar. La quiero probar. Este... Y la probé. Y la máscara 3D me gusta, pero me gusta más la máscara épica. Ahí me puse otro color. El amarillito. Me estoy poniendo un poquito de amarillito, ¿ok? Para tener más brillitos. Esta... Como funcionan los brillitos, es... Si le hago así, me va a quedar negro. Quiero que salgan los brillitos. Entonces, para que me salgan los brillitos, me tengo que estar aplastando, ¿ok? No aplastando. A presión. O sea, esta no se... Para que brille así bonito, no se tiene que... No se tiene que esparcir mucho, ¿ok? Nada más. Nos tiene que difuminar. Esta. La de los brillitos. La otra, sí. Pero esta de los brillitos, no. Porque si no, no quedan bonitos los brillitos. Queda la sombra negra. Como son subtonos negros. Si le hago mucho así, me la voy a... Me van a quedar negros. Nada. Me estoy igualando aquí. Para que se noten bien los brillitos. Y también esta parte de aquí. Entonces me lo puse en el párpado móvil, que es este. Y luego lo que voy a hacer... Bueno, voy a poner aquí una parte de abajo. Lo que me sobró, ¿eh? ¿Qué tal la música? ¿Les gustó o no? Están muy aceleradas. No puedo poner música. No puedo poner música. No sé por qué. Cuando pongo música... Padre... Me bloquea Facebook. Y también tengo mi canal de YouTube. Y cuando pongo música conocida, YouTube también me dice que... No me bloquea YouTube. No me bloquea YouTube. Pero me dice que Miss... Que tiene este... ¿Qué tiene cómo se llama? Copyright. Entonces dicen que te van a vigilar ahí. Te van a vigilar. Y si el dueño reclama... Me voy a poner este brillito, ¿eh? Este brillito. Este brillito... Rosita... Me lo voy a poner... Rosita, ¿eh? Amarillito me lo voy a poner aquí arriba, ¿ok? A ver si no queda muy blanco. Ahí está. Entonces te sacudes un poquito... Porque no quieres que te quede todo esto aquí. Me voy a poner un poco también en la parte de aquí. Y ahorita con el maquillaje... Lo padre es que con el maquillaje... Todo se va a corregir. Todo lo que te saliste... Se va a corregir. Eso es lo padre del maquillaje... Cuando te lo pones después de la sombra. Porque aquí nos vamos a corregir esta parte de aquí. La parte también de aquí abajo. Todo eso lo vamos a corregir, ¿ok? Entonces, pero ese es... Al momento... De ponernos el... ¿Cómo se llama? El primer, chicas. El corrector, digo. El corrector. El corrector. Aquí también me manché. No importa. Ahí te lo vamos a corregir con el corrector... Y con el maquillaje. ¿Ok? Entonces no se pongan nerviosas. Sí, Fabiola. Es para mi fiesta. Este fin de semana hay muchas fiestas. Ya ven que en diciembre... Siempre, siempre pasa... En noviembre y diciembre siempre, siempre hay muchas fiestas, ¿verdad? Entonces hoy tengo una fiesta. Mañana tengo otra fiesta. Mañana es la tipo París. Mañana me voy a poner los labios rojos. Mañana me voy a poner los labios rojos. Pero también hay evento el día de hoy. ¿Qué tal? Vamos a poner con el difuminador. Te puedes difuminar un poquito nada más en esta parte de aquí. ¿Ok? No me lo voy a difuminar en el párpado de abajo, no. Me voy a poner un poquito de moradito, ¿ok? Arribita de donde me puse este. Para que sean más los tonos moraditos. ¿Ya pusieron el pinito o no? Ahora tenemos por un poquito el otro rosadito. Yo ya lo puse ayer, bien aplicada. Por eso ayer no hice video. Porque me puse a poner el pinito. ¿O antier fue? No sé, pero ya lo puse. Ya lo puse. Mañana. Mañana como más tempranito. Como a las cuatro. Como a las cuatro y media también. Como a esta hora. Es que la fiesta es a las siete. Ya voy tarde, la fiesta, chicas. Ya voy tarde. Me voy a quitar un poquito el exceso con esto, ¿ok? Y me voy a poner el delineador negro. Yo creo que también como a esta hora. Como a las cuatro y media, cinco. Cuatro y media horas, cuatro y media, cinco. Me voy a poner el delineador negro, ¿ok? Así me pueden acompañar. Ahí sí, sí, no sé qué hacer para el look francés. Sé que tengo que usar delineador labial rojo. Pero no sé. No se me ocurre qué más. Y luego también del otro ojo. Igual lo mismo. Cuando haces así un mes, cuando haces así un... te manchas mucho, como yo que me manché aquí, por eso es lo bueno de ponerte primero las sombras y luego el maquillaje. Ahí está. Y también ahí está. Y luego vamos a corregirnos entonces. Y ahora sí, nos vamos a corregir un poquito. Me voy a poner un delineador moradito, ¿ok? Adentro del ojo para que sea así como que más padre. Más padre, más padre. Les va a gustar. Un delineador morado. Aquí tengo. Me lo voy a poner en el agua, ¿ok? Lo que está bien es que casi no tengo vestidos. Como que me gusta más andar en pantalones. A ustedes, ¿qué tal? ¿Les gustan más vestidos? ¿O pantaloncitos? Me estoy poniendo un poquito en la parte de aquí arriba porque se ve muy, muy padre. Se ve como que madrón de las pestañas. Y ahora... Mi esposo no cree que me saluda. Es que estamos mirando. ¡Qué hermosa, Fabiola! ¡Saludos, Fabiola! Saludos. ¡Qué bueno que me están viendo! A ver qué tal. Vamos corrigiendo este que me manché mucho. Me voy a poner un poquito de ese color maquillaje líquido. Recuerda, vacíalo un poquito. Este está feta. Este lo mezclé con chifón. Ya se me está acabando. Y le puse otro maquillaje. Y ya lo mezclé. Me voy a poner ahora... Sí, me voy a poner este. Pero, por ejemplo, aquí me manché mucho el negro. Entonces me lo quiero quitar con una brochita. Para que no quede... Ahora sí que parece que tengo unas ojeras grandísimas, ¿verdad? Sí, ya somos amigas, ¿verdad, Fabiola? ¡Qué bueno que me ven, chicas! Gracias por acompañarme. Gracias por comentar porque... Hacen más divertido. Platicamos más. Si no, nada más aquí estoy hablando sola. ¿No? Qué bueno que me acompañan, que comentan, que platicamos. En la parte del ojo ahorita voy a hacer con una brocha más pequeñita, ¿ok? Porque no quiero echarme a perder el delineador. Y aquí también. Este maquillaje... ¿Le gusta que lo trabajes? O sea, entre más... Entre más lo difumine, entre más lo... Mejor queda. Mejor queda en la piel. ¿Ok? Y, este... Por ejemplo, a mí me queda el tono tafeta y me queda también el tono chifón. El chifón es tono rosado. Y el tafeta es tono neutro, amarillo. Entonces, a veces... Si estoy, por ejemplo, en invierno, que estoy muy palidita, me pongo... También trátala el cuello, ¿eh? Trátala el cuello y también la orejita porque luego a veces se nos olvida esta parte de aquí y la parte de las sienes. También luego a veces se nos olvida. Y se ve ahí toda marcada ahí raro. Y me acuerdo que también los labios de una vez. Y ahorita voy a hacerlo de la parte de... Y ahorita vamos a hacerlo de el... ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Ah. El corrector aquí. Aquí... Lo que voy a usar... ¿Qué se hallaron las mías? Mi esposo. También está poniéndose muy guapo. No, no, no. Ay, no. Vamos a ver. Estoy buscando la brocha con la que me limpie hace rato para el ojo. Aquí está. Para la parte de abajo del ojo. Esa me gusta ocuparla del corrector, que es esta. Esta me gusta ocupar para la parte del corrector. Y te pongo un poquito de corrector si quieres iluminar un poquito más o corregir. Hola Dulce, ¿cómo estás? Pues les dije, tengo una fiestita. Me voy a poner guapa hoy. Y este corrector dura un chorro y es bien espeso. Entonces me gusta calentarlo... Con este... Con los dedos, ¿ok? Te voy a poner un poquito en la parte de aquí. Y en la parte de aquí. En la parte de aquí arriba también. Y aquí. Y aquí ahorita lo voy a hacer con... Mira cómo me sobró. Me sobró un chorro de corrector. Siempre, siempre... Es que este corrector... Muy espeso. Y lo que me sobró lo voy a poner en la brochita. Por si luego me mancho, me lo puedo corregir. ¿Ok? Porque luego sobra mucho. Yo, Fabiola, soy de... Del mero norte. De Monterrey. Monterrey. Señor. Soy de Monterrey. Viví en México, ¿eh? En México. Mis esposas de México le dejé. Yo viví en México. Un año. Vivíamos en la Condesa. Me gustaba mucho México. Muchos lugares para salir. Para pasear. Muy bonito México. Como México... Como México... Muy bonitos países. Muy bonito... Todo. No hay dos. La comida. Y lo que quiero es una brocha más delgadita. Para esta parte de aquí. Porque no me quiero echar a perder lo que ya me maquillé, ¿ok? También esta parte de aquí. Y también esta parte de aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Los de Veracruz. Tenemos... ¿De dónde más? ¿De dónde más? ¿De dónde más te están viendo? Esta parte de aquí. Me gusta mucho trabajarla a mí con los dedos. Para que no me queden mis arruguitos marcaditas. Y ahora un poquito de polvo translúcido o polvo suelto, ¿ok? Para sellar el maquillaje. Pero antes de sellar el maquillaje, me voy a poner un poquito de contorno. Bueno, cuando son ocasiones así especiales, me gusta ocupar mi este, el trío de contorno. En Jalisco. Sí, Dani. Dani, existe. Existe un producto muy bueno. Que es el que me gusta a mí. Es el aceitito Oblif. Con la crema de noche. El aceitito Oblif. Con la crema de noche. Te ayuda a las bolsas de los ojos. Te ayuda a las arruguitas. Te ayuda también a las manchas del sol. A la gente, por ejemplo, que tiene paño. También se disminuye. Luego te mando el enlace. En Jalisco. ¡Qué bonito Jalisco! Me voy a poner este. Estuve en Jalisco. Fuimos a un entrenamiento en Guadalajara. Y como estábamos allá y nos regresábamos el lunes, porque no había vuelo, el domingo, nos fuimos a Tequila. ¡Qué bonito está! Tequila Jalisco. Allá anduvimos. Y este, muy, muy padre. Muy bonitos, muy bonitos paisajes. Entonces, un poquito aquí, para la papadita, que no se note la papadita. También recuerda que hay que hacer ejercicio de la papada. Es decir, como que la es así y la mueves. Para que no tengamos papada. Para que no se nos marque la papada. Y con una brocha más de ladita, lo mismo tono café, pero para la nariz. Y las brochas que estoy ocupando, las tengo que limpiar, ¿ok? Entonces las voy poniendo un lento aquí. Acuérdate que los tonos cafés te van a ayudar a que se vea más delgada tu cara, ¿ok? Que está, lo que te hace, que no pasen de aquí. Que no pasen hasta acá. Que te ayuda a hacer contorno de tus acciones. Entonces lo que quieras, salga, salga un poquito. Por ejemplo, la frente. Yo me pongo la frente porque no me pongo fleco. Entonces me pongo un poquito ahí. Para que sea así como que mejor. Y te puedes poner este iluminador. Este que tiene como que brillitos. O este. Y aquí dice dónde. Aquí dice dónde va. Porque eso no sabemos. Entonces aquí, aquí dice. Aquí dice dónde va cada producto. Un iluminador y luego iluminador en crema. Entonces está padre. Porque muchas veces no sabemos bien dónde poner el producto. Estos productos te dicen exactamente dónde ponerlo. Este es polvo. Un poquito aquí. Un poquito aquí. Y luego dice que un poquito en la nariz. Un poquito en la parte de aquí. Y luego un poquito aquí en la papadita. Y un poquito aquí abajo donde te pusiste lo cafecito. Y luego este. Este es cremita, ¿ok? Pero no voy a ocupar este. Me voy a poner el doradito. Así que será más llamativo. Una vez que me guste este color. Como que doradito. Con este color que traigo del vestido. Como que se me hace que se ve mejor. Y me voy a poner un poquito de rubor. ¿Ok? Un poquito de rubor. Y este. Me gustó mi ruborcito. Por ahí debe de andar también mi, este. Mi primer. Antes de mañana lo voy a encontrar. Porque si no. Este. No me va a quedar tan padre mi maquillaje. Es que recuerden que el primer es un ahorro, ¿eh? El primer. Con el primer ahorras. Ahorras. Voy a poner un poquito de rubor. Casi me meto en la caja, ¿verdad? Ya lo he encontrado. Aquí está. Miren, aquí está el primer. Y no lo encontraba. Ay, qué barbaridad. Saludos, Mariluna. Saludos hasta México. Qué bueno que me van saludando. Qué bueno. Que no están comprando por el buen fin. Que me están acompañando. Es un ahorro, ¿eh? Es un ahorro para ustedes el que me estén viendo, chicas. Un poquito de rubor nada más. Porque estos tienen un chorro de pigmentación. Entonces, entre más poquito te pongas, mejor te queda, ¿ok? Mejor te queda. Y le vamos a poner un poquito de iluminador. Y luego, ahora sí, nos ponemos el contorno. El iluminador te lo puedes poner con esta esponjita. Miren qué bonita es esta brochita así como que de abanico. Se me figura como esas de orientales. Y me voy a poner un poquito de este. Oigan, recuerdenme compartirme, chicas. Ponganle compartir, compartir a mi videíto en su grupo. Y luego me ponen compartido, Silvia. Y ya, ya este, ya luego les platico yo. Les doy un mensajito. Que muchas gracias. Gracias por su apoyo. Qué bonito está esta verdad, sí. Este, chicas, recuerdenlo siempre, siempre, este, difuminar. Lo voy a difuminar un poquito con el polvo. Por eso no me estoy lindando tanto, porque voy a ocupar el polvo, el polvo. Voy a poner un poquito de este amarillo aquí. Un poquito aquí así. Este, ¿qué le estaba diciendo? Ah, compartir es querer. Compártanme. Quierenme mucho. Quierenme mucho. Qué hermosas que les gustó el maquillaje. Voy a poner este, ¿ok? Este polvo. Y lo ideal es ocupar una brocha gorda. Como esta. ¿Te fijas cómo tiene esta manguita para que no se vea todo el producto? Eso es lo que padre de los polvos translúcidos. Y me voy a poner un poquito. Este no es polvo translúcido, es polvo suelto con color. Y estoy agarrando un poquito nada más. Un poquito nada más de la parte de la tapita. Porque no quiero echarme a perder mi maquillaje. Si me pongo mucho, en vez de difuminar, me va a borrar mi maquillaje. Y también en el cuellito. Y por ejemplo, ahorita que me puse un poquito, me voy a poner un poquito de este, pero en la parte de aquí. Ahí me lo he bajado un ratito, ¿ok? Porque van a ver que este producto... Ahorita me lo quito. Me gusta ponerme ese producto ahí, porque no se me marca. Las rayitas... Mis arruguitas. Mis expresiones de la edad. Y a ver si vamos a ponernos el delineado de ojo. Delineado de ojo ya me lo hice. La falta la máscara. Que no se me olvide la máscara. Máscara. Vamos a ocupar la máscara contra agua, porque me quiero poner las fibras. Las fibras quedan bien padre con la máscara a prueba de agua. Y esa es... Las fibras son los injertitos a los pelitos, que le llamo yo pelitos. Son injertitos. Y este está bien padre con la máscara a prueba de agua. Entonces nada más déjenme la encuentro. Hoy se me olvidó ponerme mi serum, como hoy. No me... Este serum te ayuda a que te crezcan las pestañas. Y también te crecen las cejas, eh. Si quieren crecer las cejas, eso también sirve para eso. Ahorita me voy a arreglar esta parte de abajo del ojo, ok. Nada más primero me voy a poner la máscara. Y luego me voy a arreglar esta parte del ojo. Que se me salió un poquito. Ay, chicas, pues no puede ser que todo se me pierde, hombre. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Aquí está. Aquí está. Entonces, por ejemplo, en la parte de abajo del ojo... Voy a agarrar un poquito. Esa es una brocha limpia, eh. Que siempre la tengo... Para quitarme el exceso. Siempre, siempre voy a tener estas brochas limpias. Lo que luego se nos olvida. Y la agarramos. Y nos manchamos. Se los digo por experiencia. Lo que me ha pasado. Ay, no. Un delineador de labios y la máscara, ¿ok? Ahora sí vamos a tener pestañas muy largas. Es el momento de lucir pestañas largas. Porque luego, en la semana, también ando ahí bien, bien este pintadita. No me dicen que se me perdió la fiesta. No, no me dicen. Pero yo pienso. Un poquito de este delineador. No. No me dicen que se me perdió. se está usando el rellenar de esta parte de aquí pero a mí no me gusta cuando te lo rellenas aquí así se está usando pero a mí no me siento a gusto así entonces no lo voy a hacer Dani, estoy grande a ver, te digo a ver, te digo a ver, te digo, nada más que me acabe de pintarme a mí me gusta mucho decir mi edad ahorita voy a corregir el color no me voy a quedar con otro color me voy a quedar con otro tono tengo 47 años chicas 47 añitos apenas apenas y me siento de 25 no, no es cierto me siento de 35 como que me quedé en 35 ¿quién sabe qué está pasando? este sí, tengo 47 pero todo por eso les recomiendo mucho mucho los cosméticos porque el cuidado de la piel está muy bueno la otra vez me fue una presentación estos días que le puse una foto de la presentación que me fui este me fui sin maquillar porque en las presentaciones a veces me fui sin maquillar para maquillarme ahí maquillo a unas chicas y este y luego me maquillo yo también ahí ¿no? para que vean de cómo nos cubre y este y si me estaba viendo la piel que la tenía muy bonita y me dicen ¿no tienes puesto nada? le digo no, no tengo puesto nada este es por el producto porque por ejemplo el maquillaje tiene un alga un alga ¿eh? un alga que este te ayuda es anti envejecimiento anti edad entonces al ponértelo te te ves joven y te ayuda como si fuera una crema anti envejecimiento entonces por eso les recomiendo yo estos que hermosa gracias ena gracias fabiola que hermosas muchas gracias por sus comentarios entonces este no me molesta decir mi edad porque hay que cuidarse siempre la piel yo por ejemplo nunca nunca me duermo maquillada siempre me desmaquillo este y luego también siempre uso mis cremas no son muchos productos uso mi crema de día mi agua de rosas mi aceite anti instantáneo que me lo pongo antes de maquillarme para que se me quiten esas arruguitas no uso nada de botox ni nada de eso no he ido y no quiero ir no quiero ir me voy a poner un poquito las fibras este pero no nada de botox nada de nada todo naturalita de los productos porque luego ves a unas señoras con mucho botox no tengo nada en contra pero no quiero que luego se me haga así hace rato voy a estar ahí sin reírme que hermosas muchas gracias ahí vamos todavía no me gustan los labios ahorita vamos a corregir los labios si poco a poco me gusta hacer los lives reales chicas para que ustedes también puedan seguirlos este y está bien por ejemplo que me equivoco que me salgo que me mancho no voy a ocupar ahora la otra máscara esta máscara la tengo es una máscara viejita que uso para que no se me queden las no se me queden los pelitos en esta ok este me gusta hacer los maquillajes así y que me equivoco o que me mancho trato de enseñarles cómo corregirlos para que ustedes también se enseñen a corregir este porque a veces nos manchamos y nos asustamos pero no pasa nada todo fuera como una mancha de maquillaje ¿no? entonces no pasa nada este corte para arriba siempre para arriba yo ahorita voy a poner un poquito más de máscara ok un poquito así y en la parte de aquí del ojo ya ven que me gusta aquí este tip está muy padre para que lo hagan con cualquier tipo de máscara ok porque yo mis pestañas son muy lisas y se me caen así luego que me las enchine también el pelo me peino el pelo chicas aunque me ponga gel luego luego se me cae ay no todos tenemos ya ven cuando estamos que queremos que estamos chinas y queremos estar láseas que estamos láseas y queremos estar chinas que estamos siempre pasa ¿no? yo te voy a poner otro tono ya saben que a mí me gusta mucho combinar los tonos no soy de un solo tono me gusta combinarme dos o tres tonos siempre me voy a poner un poquito de la máscara morada ¿saben que ya se está acabando la máscara morada? yo pensé que no se iba a vender que hermosa Paola gracias por saludarme y que bueno que te que bueno que compartiste Fabiola que bueno que compartiste que hermosas muchas gracias por los likes gracias por los corazones y gracias por compartirme chicas compártanme en grupos de mamás en grupos de chavas compártanme 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 para que también más chicas puedan ver estos tips que con mucho cariño se los hago me estoy poniendo la máscara morada nada más en las puntitas esta máscara yo pensé que no se iba a vender y se está acabando muchas chicas de mi equipo no la quisieron comprar porque dijeron no máscara morada como que no y yo dije bueno pues la voy a comprar porque ya saben que me gusta todo lo púrpura se nota no se nota se nota saludos paola entonces este dije pues la voy a comprar y saben que me gustó para ocuparla de está muy suave la fórmula entonces me la pongo de segunda capa y luego me voy a poner otra otra capa de la máscara épica compraba de agua pero primero me voy a poner este lipstick este lipstick no mancha no mancha son tintas son tintas indelebles y también puedes ponerle diferentes tonos ya en que hace poco me puse la morada ahora me estoy poniendo esta rojita y la voy a combinar con este este entre menos menos uses mejor lo limpias y tiene la forma del labio se manchó este y saben que no se quita esta si te manchas no se quita entonces tienes que tener mucho cuidado si te manchas si te saliste luego luego limpiarte ahorita me va a limpiar el diente miren miren nada más que hermosura verdad que hermosura de lipstick miren metálico esta se seca y luego queda un poquito como que resequito entonces te puedes poner un poquito de brillito y me lo voy a poner me lo voy a poner y me lo voy a llevar se ve padre la combinación verdad Dani a mi siempre siempre me gusta combinarle el labial ya me tramé con mi diente rojo ahorita ya ya no voy a hablar chicas porque me tramé con mi con mi diente rojo no se crean ahorita voy a quitarmelo y ahorita me estoy poniendo la máscara otra vez a prueba de agua ok si quieres te puedes poner más ok te puedes poner más si las quieres más largas te puedes poner más y si te vas a poner más te vas a poner más fibras tienes que separarlas que para que se vea mucho mejor separa las que o quítate los excesos los grumos y se ve mucho mejor ahí está y luego también volvemos a hacer lo mismo vamos a ponerse aquí y la enchinamos un poquito más ahí está y ahora vamos ya ya acabamos chicas ya acabamos nada más quiero agarrar una brocha y cuidarme aquí no me gusta tener ahí negrito como lagañita no me gusta me gusta tener así más limpio mi ojo y ahora sí si quieren un poquito más como ven un poquito más de máscara o no entre mira entre más te pones más más grandes quedan sin necesidad de postizas y sin necesidad de ese de trasplante de pestañas que se ve bien bonitas pero luego se te caen todas tus propias pestañas entonces este si tengo clientes que me han llegado oye Silvia sabes que se me cayeron mis pestañas porque este me puse trasplante de pestañas entonces les doy el serum el serum si les sirve y ya ya acabamos chicas pues es todo vamos a poner un poquito de especificador para que dure este maquillaje el especificador es súper importante súper importante te deja la piel más bonita y te va a rendir más el maquillaje pues gracias por acompañarme gracias por verme gracias por compartirme que hermosas que tengan excelente tarde y mañana nos vemos un poquito más tempranito para hacer el maquillaje tipo francés hay que me den ideas ok hasta luego que estén bien